Hola, hola. Lo primero es el cámara que mira fijamente, fijamente aquí. Bueno, vamos a ver. Que a ver, que igual que eso es el cierre. Es que el cierre se enseña. Es que tú no lo sabías. Cuando el cierre es de oro, de verdad, o sea, hoy no estoy gastando una broma. Cuando el cierre es súper elegante, ya me dijo mi amigo Pepe que se lleva a un ladito para lucirlo. Porque si te lo pones por detrás y tienes el pelo largo, no lo lucen nunca. Yo con el pelo corto lo luciría. Pero, a ver, que no me he arreglado hoy para ir al baile de la rosa de Mónaco. Aunque la cosa va de zapatos, pero estos zapatos, que os los voy a enseñar ahora mismo. A ver, estas son unas manoletinas que no son para hacer, ya os digo, para un baile de salón de esos súper elegantes. El collar igual sí. Una de cal y otra de arena, que yo me pongo, me aconjunto. Bueno, pues vamos a ver. Hoy qué vamos a hacer. No tenéis zapatos vosotros, seguro. Seguro que sí. Que no los ponéis nunca. Y entonces, cuando vamos a ponerlos, si están en una bolsa, están un poquito chuchurríos. Pues entonces, podemos tener zapatos chuchurríos. Pero vamos, eso es lo último. ¿Qué hay que hacer? Pues una plantilla, una horma, una horma de tela, porque nosotros trabajamos solo la tela, de momento. No me veo yo esculpiendo madera, no. Y tú, Juan Carlos, ¿a ti se te ha gustado la madera y esculpir? Mucho. Mucho, pero... Desde que he montado vídeos, no... Claro, es que, claro, ha cambiado de trabajo. No remunerado, por supuesto. A ver, es que mucho mejor ser altruista en esta vida, ¿no? Pero siempre soy el empelado del mes, o sí. ¿Ves? Es que hay que buscarle el lado positivo. Bueno, pues entonces vamos a ver. Nosotros tenemos estas manoletinas súper monas. Entonces, no nos las ponemos. Bueno, o si no las ponemos, pero cuando las guardamos, las guardamos con la horma. ¿Y qué pasa? Que la horma, cuando... Si no tuviese esta tira, esta tira de seda, de raso, de no sé qué es, pues, ¿qué haríamos con ella? Estaría por ahí perdida. Que no la metes en la bolsa, que se te descuagarza. ¿Descuagarza? Bueno, eso bórralo, porque eso... A ver, que se te descoyunta, quería decir. Entonces, yo he pensado, y ya lo tengo así para las botas también, que lo que hago es, le doy unas puntaditas aquí, y oye, tan ricamente. La meto dentro, y entonces siempre lo tengo a conjunto y a mano. Bueno, como veis, esta bolsa es de las primeras que hice, porque yo ya no hago bolsas sin forro. No me gustan. Pero en este momento estaba el momento. Ante Lina, veis que es roja. Bueno, está un poquito, ¿eh? Está un poquito parda. Con unos perritos scotis. Y bueno, pues esto podría haberlo hecho rojo, pero bueno, que lo he hecho negro. Si lo llego a pensar, lo hubiera hecho rojo. O verde. Bueno, pues negro también está bien. ¿Desarrollamos el vídeo? Lo desarrollamos. Bueno, vamos a empezar el vídeo. A desarrollarlo. Ponemos el zapatito de Cenicienta, y cogemos en una hojita, que claro, a lo mejor ni se nota, en una hojita de papel, a ser posible de reciclaje, que hay que proteger el planeta. Entonces, hacemos una. Pasamos un boli, un lápiz, y cubrimos un poquito. Pues no sé, la verdad que no sé qué poquito. Pues más o menos, a ver. Más o menos, desde la punta, pues vamos a hacer, a ver, unos 11-12 centímetros. Entonces, bueno, se ve fatal. Se ve fatal. He cogido un boli, que es pinta fatal. Vale. Bueno, pues desde aquí, unos 11-12 centímetros. Vamos a darle 11 y medio, ni para ti, ni para mí. Y ya tenemos la plantilla hecha. Ya tenemos la plantilla hecha. Bueno, entonces, recortaríamos la plantilla, pero como todos sabemos, recortar plantillas, ya la tengo aquí. He marcado estas muesquecitas para dejar de coser por esta zona, para darle la vuelta. Hoy estoy espesa, ¿eh? Estoy muy espesa. Bueno, quería decir que vamos a plantearlo en una antelina, derecho con derecho, ponemos la plantilla que acabamos de hacer, le cogemos unos bonis, y empezamos a coser. Vamos a coser. Sin moverme, ¿eh? Oye, con un boni de lujo. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Bueno, miento. Por fuera de la plantilla, ¿eh? Por fuera, por fuera, por fuera, por fuera. Cosemos, cosemos, cosemos. Y vamos hasta aquí. Ahora, cuando haya cosido, seguimos. Voy a coser con blanco para que se vea mejor. Bueno, bueno. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Alma Cántara? Yo sí que pensaba, es que este vídeo le preparé hace una semana, y yo sí que pensaba, qué raro que yo deje la abertura en la parte curva cuando yo normalmente la dejo en la parte recta, que es mucho mejor. Y digo, Jolines, pues estaba yo un poquito espesa. Y ya, ya he caído. Esta señal, vamos a ver. Lo primero, vamos a doblar el patrón por la mitad, y hacemos aquí el punto medio. ¿Para qué hacemos la señal aquí en el medio? Para meter la cintita en el centro, y que luego se pueda unir a nuestra bolsita maravillosa. ¿Lo veis? Aquí está, que no se escapa nunca, ¿eh? Aquí para toda la vida. Es un matrimonio. Bien ha venido. Y luego ya le damos unas puntaditas aquí. Bueno, pues nada. La hacemos aquí en el medio. Aquí en el medio. Vamos a... Oh. Vamos a... Lo primero. Bueno, la cinta quizá no os he dicho el tamaño. Vamos a ver. Para las que quieren todo mascadito. ¿Qué tamaño tiene que tener la cinta? Pues el mismo tamaño que tenga la bolsa. Pero doble. O sea, el doble de cinta que tenga de largo la bolsa. ¿Tú lo has comprendido? Perfectamente. Pues ya está. Pues facilito que es. Bueno, entonces. Vamos a dejar la parte que está sin romper. La parte doble la vamos a dejar para unir a la bolsa. Entonces, vamos a meter con mucho mimo y mucho cuidadito. Bueno, primero vamos a ver. Vamos a hacerlo bien. Que te pones nerviosa. A ver. Primero unimos esto. Es que se resbala mucho, ¿eh? No sé yo si esta cinta... Podéis hacerla con la cinta que queráis, ¿eh? Yo es que tenía esta y la tengo que dar salida. Porque no la gasto para nada porque no me hace mucha gracia. Y más o menos combinaba con el negro porque es gris. Bueno. Entonces, ahora con mucho mimo. Le damos así vueltecitas. Para poderla poner por dentro estupendamente. Ahí. Y ahora... La metemos por el medio. Así. No se me ve. No se me ve, ¿no? Vale. Bueno, pues entonces vamos a ver. El punto medio. Ahí. El punto medio aquí. Y la cinta bien pilladita. ¿Ahora sí? Sí. Vale. Bueno, pues ahora sí, pero no. Porque me he quedado un poquito aquí. Vale. Pues ahora ya cosemos... Vamos a hacer el caminito. Caminito. Caminito, caminito, caminito. Damos toda la vuelta, toda la vuelta, toda la vuelta, toda la vuelta, toda la vuelta hasta aquí. Y cerramos con caminito. Y enseguida estamos de regreso. Bueno, pues ya está. Que bueno, que habéis visto cómo he hecho el caminito. ¿Eh? ¿Por qué? Pues porque ahora ya se cierra solo. Entonces vamos a recortar. Vamos a coger la papelera. Para tirar todos los trocitos que me molestan mucho. Bueno, pues ya está. Le damos la vuelta. Es que me ha mirado Juan Carlos. Mira, no os lo quería decir, pero fijaos. ¿Veis qué mona la... ¿Veis qué? ¿Qué mono el pespunte? Pues por aquí, oye, no tiene. La magia de la máquina de coser. Que oye, que me cose por aquí y no me cose por aquí. ¿Tú lo entiendes, Juan Carlos? No. ¡Anda, mira! No lo entiende. Que no lo he pillado, Juan Carlos. Que la tela no estaba doble por ahí. Yo quería cubrirte. Ah, que qué... No, 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 no. Aquí las cosas al destape. Aquí estamos en los 70 de España. Que era la fiesta del destape. Pues nada, oye. A ver. ¿Algún problema? Ninguno. ¿Por qué no hay ningún problema? Porque lo que pasa es que voy a tener que coser a puntada escondida todo este trozo. O, vamos a ver. Lo hago porque está ahí. Si nos quiero molestar ni entretener demasiado. Pero yo me subiría a la máquina ahora mismo. Sí, ¿no? A ver, ¿en qué quedamos? Pues que para atrás, para adelante. Que lo coso en un pispás y vuelvo. Pero en un pispás, ¿eh? No vayáis. Que tú te vas y luego me cuesta que vuelvas un montón. Venga. Te pierdes, te pierdes. No sé por dónde te vas. A hidratarme. Oye, os lo prometo. Que hidratado me está mi chico. Pero vamos, más que nadie. Venga. Que ahora vuelvo. Que no apaguen ni las cámaras. Pero si yo es que subo y vuelvo. Me voy a apagar las cámaras. Que no, hombre. Que no. Estaba pensando. No soy un poco tonta. Soy muy tonta. Porque si yo lo coso en negro. Que a ver, no lo coso en negro para no cambiar el hilo de la máquina. No os penséis. Os he dicho, para que lo veáis mejor. No. O sea, vamos a poner las cartas sobre la mesa. Era por... Entonces, claro. Como las mentiras en las patas cortas. Encima. O sea, encima, claro. Si yo doy la vuelta y hubiera sido hilo negro, no se había notado. Pero claro, al verme descubierta, lo he tenido que contar. Porque además se me escapa. A mí soy de lengua fácil. Bueno, a ver, que vamos a ver. Vamos a darle la vueltecita con cuidado. Porque habíamos metido un alfiler. No sé si os acordáis. Un alfiler. Oye, el alfiler. Pues no lo encuentro. Oye, que no está el alfiler. Me voy a pinchar, ya lo verás. Yo no lo encuentro. Igual no lo he puesto. El misterio del alfiler. Bueno, ahora vamos a... Fijaos que mono queda. Porque luego esto ya nada. Esto ahora una puntadita escondida. Bueno, vamos a rellenar. He comprado un saco de un kilo. ¿Un kilo era? Sí. Y oye, un kilo es como una almohada grande de 1,20 más o menos. De cama de 1,20. De matrimonio cariñoso. Pues más o menos. Y ahora coseríamos por aquí a puntada escondida que me va a decir, pues coseríamos, no cose, cose. ¿Tú qué crees que hay que coser, no? Si pongo un alfilercito, tampoco pasa nada. Es que no rematamos nada. Pero bueno, es que lo voy a rematar. Porque a mí, a mí de verdad tengo mucho amor propio, ¿eh? Otra cosa no, pero amor propio, vamos, me sobra. Me sobra. Y a mí que no me piquen, ¿eh? Que no me piquen. Que claro, JC ya sabe picarme, para que yo diga, pues yo lo hago. Que no se te ve. Y como una tonta caigo. Bueno, vamos a poner aquí un alfilercito, mientras enhebramos la aguja. Y lo que más me importa, que ya veis que tengo aquí señalado, he señalado el punto medio de la bolsa y vamos a ponerlo a la misma distancia. Tenemos uno y tenemos, a ver. Eso te iba a decir yo. Sí. Vamos a ver, tenemos uno y tenemos otro. Entonces, sin retorcer el hilo, la cinta está maravillosa. Y al ojímetro, vamos a hacer un poquito más. A ver, aquí está a 4 centímetros, pues a 4. Vamos a hacerlo a 4 centímetros, perfecto. Bueno, sé que el ojímetro funciona de maravilla, ¿eh? El ojímetro funciona de maravilla, ¿vale? Pues ahí. Y de altura, también está el ojímetro, estupendo. Vale, pues vamos a enhebrar la aguja de negro. Y vamos a hacer estos rematitos, porque a Juan Carlos le gusta que remate todo. Vamos a hacer apuntada escondida, a ver, cámara, a ver si se ve bien. Escondemos primero el nudo, ese sí que está escondido. Y luego vamos cogiendo un pellizquito de cada sitio, como si lo negro no se ve. No lo voy a hacer con hilo blanco, claro. Porque me cuesta lo mismo enhebrar con hilo blanco que con hilo negro. Que si no, ya veríais. Bueno, pues un pellizquito de arriba, un pellizquito de abajo. Y las puntadas, cuanto más juntitas, mejor. Bueno, ya rematamos, escondemos la hebra. Y ya está. Bueno, vamos a colocar un poquito, porque esto parece que está... Pero es cuestión de que lo coloquemos un poquito, vale, ya está. Me ha quedado un poco raro. Aquí, no sé por qué. Bueno, vale. Ahora vamos a hacer un nudito. Y vamos a hacer unas crucecitas. Aquí he hecho dos crucecitas. Bien. Pues venga, vamos a ver. Vamos a ver, yo me gusta dejar aquí la... Ya está. Vale. Y ya está. Bueno, a ver. Ah, un truco. Que bueno, mira que no gustan los trucos. Mira que no gustan. Claro, como iban a salir en cámara los zapatitos, y aunque me los he puesto dos o tres veces, la verdad es que estaban un poquito... Pues tenía una crema de cara que no me gustaba para la cara. Y claro, la gente cuando no le gustan las cremas de cara, que se equivoca al comprarlas, ¡Hala, las tira! ¡No! Son cremas testadas para la cara, que si no nos gustan para la cara, a nuestros zapatos le vienen de maravilla. Siempre que no me gusta una crema de cara, de pies, de cuerpo, yo la aplico para esto. ¿Tú alguna vez has hecho eso? Yo no tengo crema para la cara. ¡Ah! Es verdad. Es que esa cara tan bonita que no pintan los pintores no necesita cremas. Oye, oye, oye. Bueno, ahora vamos a meter en cada zapatito su hormita. Tan mona. Vale. ¡Hala! Y ahora hacemos así. Y lo metemos dentro. Fijaos qué cosa más mona. ¿Eh? ¿Qué os parece? Esta es un poquito para mi gusto, es un poquito... eh... escasa. Pero bueno, es que no las hacía... O sea, tiene muchísimos años y no hacía culete, era otra cosa. Pero oye, ¿os ha gustado este tutorial? Mira, yo tengo en las botas, en los zapatos, en un montón de... Bueno, no en todos, ¿eh? O sea, si quiero tengo tajo para rato. Si os ha gustado el vídeo, podéis dar un dedito arriba. Si alguien no se ha suscrito, por ejemplo, el primo del tío del cuñado, que no se suscribió, aunque ve los vídeos y se ríe, oye, que se suscriba, que se suscriba, que gratis, este mes en promoción, gratis total. Y al mes que viene también. Y siempre, siempre, gratis. Que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! Ya está. ¡Uh! Me ha salido raro. Ya está. Ya está. Ya está. ¡Ch! Me sirva como un perro. Me dice, ¡Ch! Para que me baje. Porque si no... Pero claro, si es que él tiene que estar pendiente de esos detalles. Yo no estoy pendiente, pero él, ¿para qué? A ver, ¿para qué? Tendrás que estar pendiente tú, Juan Carlos. Lo tienes crudito, chaval. Bueno. A ver, hay que rellenarlo mucho, ¿eh? Porque mira, este está muy rellenito y oye, pues tendrá que ser iguales, ¿no? Dos iguales para hoy. Tienes que ponerlo igual que el cámara. Claro, gordito, gordito. A mí, al final, todo lo hago gordito porque estoy acostumbrada. Él, es que a ver, él es virgo. No sé si creáis en los inorzodiacales o no. Y entonces los virgos son como muy... Y los géminis, somos dos o cuatro, dieciocho los que, vamos, cada día uno es diferente. Él tiene mucha suerte porque en vez de tener que tener amantes y recordar cómo se llama cada una y tal, pues me tiene a mí que soy como dieciocho. ¿O no? Sí. ¿A que estás encantado? Encantado de la vida. Claro, ¿ves? Lo sabía yo. Lo sabía yo. A ti te tocó la lotería el día que me conociste, no te digo más. ¿No crees? Se ríe, pues, vamos, es que es evidente, ¿no? ¿Alguien lo duda? Le tocó la lotería. A mí con él, un poquito, un poquito. Hay días que más y hay días que menos, ¿eh? A mí con él.